Porque te vas de mi si yo también de ti estoy enamorado Pero saber también del amor que te di que ya me lo has cambiado Porque al decir verdad si ya no puedo estar en un día mal ya estoy Si al durante empezar que ya me va a matar te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida No puedo estar en un día mal ya estoy enamorado Te vas de mi si yo también de ti estoy enamorado ¡Gracias!